¿Sabes dónde y cuándo se grabó este video? Este video se grabó en la ciudad de Nueva York en el año de 1930. Además, el video ha sido restaurado para darle esa excelente calidad de imagen. ¿Pero qué se muestra en este video? Pues realmente nada importante, simplemente se puede ver el día a día de personas que van a sus trabajos, a sus estudios, a reuniones con amigos, familiares, tal vez alguna cita con el doctor, recoger a sus hijos en las escuelas, ver un partido de algún juego, etc. ¿Pero sabes qué es lo que tienen en común todas estas personas? La respuesta es simple, todas están muertas. Todas estas personas que ves aquí, ya han fallecido y no están más en este mundo. Y la pregunta es, ¿dónde quedaron sus problemas, preocupaciones, estudios, trabajos, bienes materiales? Porque como dice en Mateo 16-26. ¿Qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este video nos muestra claramente, que lo más importante en nuestras vidas es, y siempre ha sido, entregar nuestras vidas a Jesucristo, pues está escrito que el cielo, y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que entrega tu vida a Cristo hoy, que estás a tiempo, pues todo lo que ves, es como neblina, y más temprano que tarde terminará, pero la vida en Cristo es para siempre.